Si me permite por favor, don José, señor Quiroga, quiero mostrarle estas imágenes, recordarle el momento que vivió usted con Evo Morales en el año 2002. Gracias, señor Quiroga. Bueno, ahí estábamos apreciando las imágenes. ¿Cuál es su experiencia, don José Antonio Quiroga? ¿Cuál es su experiencia particular? El país recuerda que el año 2002, como veíamos, cuando el entonces candidato a Evo Morales lo invistó a usted y lo proclamó públicamente para poder ser su acompañante en la fórmula a la vicepresidencia. Usted ha declinado apenas horas después. Es decir, usted fue un hombre muy cercano, muy cercano a Evo Morales. ¿Qué es lo que lo ha distanciado tanto de él para estar a favor de o de él no? Mire, nunca he sido muy cercano, pero le voy a explicar. Evo Morales me invitó a ser su candidato a la vicepresidencia. Y antes del acto que acaban de pasar, y que fue un momento muy emotivo ciertamente, yo ya le dije que no estaba dispuesto a aceptar su invitación. El momento en que lo proclamaban a Evo Morales, que es el acto que acabamos de ver, Filemón Escobar le dijo a Evo Morales que había cambiado de opinión, que aceptaba la proclamación. Me hicieron subir fuera de programa cuando el acto estaba terminando. Y yo alcancé a decir lo siguiente, que no está en la toma que usted acaba de mostrar. Dije que el MAS podía jugar un rol muy importante en la democratización de este país, estamos hablando del año 2002, ¿eh? Si es que se democratizaba internamente, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Entonces, Evo Morales me quita el micrófono y dice, a ver, ya que nos piden democracia, vamos a someter a voto. Los que estén de acuerdo, levanten la mano, como se suele hacer en las asambleas sindicales. Y ese momento terminó el acto. O sea, me pusieron la guirnalda y acabó la transmisión y nos fuimos. Bueno, al día siguiente de la mañana hicimos una conferencia de prensa para explicar que fue un malentendido. Y obviamente eso tuvo un costo para mí porque se prestó a muchas especulaciones. Una de que había aceptado y después había renunciado. En realidad, nunca acepté. Y eso lo expliqué en un artículo que se publicó en su momento y en la conferencia de prensa también entregué una nota explicando las razones por las cuales no aceptaba ser candidato. Después de eso tuve con Evo Morales algunas acciones en las que, conjuntas, él me invitó a varias reuniones. Él tenía un amplio elenco de asesores que de manera muy inorgánica daban vueltas en torno a suyo. Y yo lo acompañé a dos gestiones. Una con la Iglesia Católica y otra con el presidente Carter, el expresidente Carter norteamericano, para temas muy puntuales. Lo acompañé también en una gestión solicitada por el presidente Carlos Mesa cuando era para la negociación de un tema complejo. Pero nunca he sido militante, ni dirigente, ni candidato del MAS. Y una vez que el MAS subió al gobierno, pude ir comprobando justamente lo que dije en esa oportunidad. Es un partido que no tiene democracia interna, que no tolera la menor disidencia, es de una verticalidad, practica ahí el consenso compulsivo, como se llama en términos de ciencia política. Y eso es lo contrario a los ideales democráticos que tenemos nosotros y que inspira, entre otras cosas, al colectivo del que formo parte. Precisamente para terminar, por favor, enumérenos, ¿cuáles son las razones por las que la población o la ciudadanía debería votar por él no? Mire, creemos que es una reforma innecesaria. Hay otras reformas más importantes. Es una reforma que no fortalece la democracia, sino que la debilita porque reconcentra el poder en las mismas dos personas que están gobernando 10 años y que van a continuar cuatro años más hasta terminar su mandato. Por otro lado, no es correcto en términos de jurisprudencia constitucional hacer un cambio de la constitución para beneficiar a los que gobiernan, o sea, al gobierno de turno. Eso no se hacía antes en Bolivia y no se hace en la mayoría de los países democráticos en el mundo. Y creemos que hay otras prioridades en la agenda pública, ¿no? El país está entrando en un ciclo muy distinto al que tuvimos los años precedentes y en lugar de atender esas necesidades, todo el aparato del Estado está concentrado en un referéndum para saber si, como dice Evo Morales, si la gente lo quiere o no lo quiere, ¿no? Además de frívola, es una motivación que es atentatoria a las libertades democráticas. Y por otro lado, estamos en contra de esta reforma porque la asimetría entre los recursos con los que cuenta la campaña del sí y los recursos que cuentan las distintas campañas del no, porque no es una sola, ¿no? Aunque el gobierno insiste en poner a todos en una misma bolsa y decir el no es una sola opción, no. Hay muy diversas posiciones de no. Hay gente de izquierda, del centro, de derecha, en distintas partes del país, con distintas motivaciones y énfasis. Y por lo tanto, consideramos que lejos de favorecer a la democracia este tipo de iniciativas, consolidan un modelo autoritario, la concentración de todos los poderes del Estado en una sola persona. Y ese modelo caudillista no lo compartimos, lo vamos a confrontar democráticamente en las urnas. Perfecto. Agradecemos a Santa Cruz, Gabriel Oviedo, y también a Cochabamba, a Marcela Palacios. Hasta un próximo contacto, Gabriela. Hasta más adelante, Denise Quiroga. Hasta más adelante, Denise. Y también queremos agradecer, por supuesto, a la presencia de José Antonio Quiroga por habernos hablado sobre la plataforma No es No. Este es nuestro sector, así decide. Bueno, vamos a ver. Bien.